Noticias de último minuto. En las próximas horas podrían estar arrestando a María Corina Machado. Ahora mismo se han pronunciado varios expresidentes como Iván Duque. También se pronunció Juan Guaidó sobre las amenazas de detención en contra de María Corina Machado. Esto, por supuesto, es parte también del impedimento a la candidatura de Corina Lloris. Y es que el régimen ya lo sabe. El régimen no puede ver a María Corina Machado ni siquiera, alzándole la mano a un Manuel Rosales ni señalándolo. Es por ello que han sido directos. Maduro habló de dos personas que eran de 20 Venezuela sin tener realmente ninguna prueba de ello. Y simplemente el fiscal Tarek William Zapp ha tenido que recibir esta nueva noticia que tiene al mundo ahora mismo en vigilia. Parece que hay que cuidar más a María Corina Machado. Ella no debe estar dando ningún tipo de declaración. Y en este momento sabemos que la embajada de Argentina en Venezuela le habría dado la oportunidad para que ella se quede allá. Sabemos que allá también hay otras personas que están siendo buscadas por el régimen chavista. Es posible que Nicolás Maduro lo que más quiere que hagan es que ella salga del país como se lo habían solicitado antes. Y otros están aún pensando en que la que puede hacer el trabajo todavía de movilizar podría ser Corina Lloris. De ser así, María Corina Machado tendría que salir del país. La comunidad internacional estaría, por supuesto, también ya siendo evidenciado. Los Estados Unidos habrían dado fuertes indicios de que esto iba a suceder y no sabían realmente cómo era. Siguen ellos, por supuesto, que tratando de realizar cualquier tipo de negociación. El presidente venezuelano Maduro está acusando a los Estados Unidos de acusar a la CIA, específicamente a la CIA y la DEA. ¿Has visto estas acusaciones? ¿Cómo respondes a ellas? Bueno, no he visto esas acusaciones. Obviamente eso suena un poco, bueno, no incluso un poco, es solo no es factual. Solo voy a dejarlo ahí. Pero cada vez se van cerrando más las puertas. Cada vez el régimen de Nicolás Maduro está siendo forzado a realizar lo que sería un punto de no retorno. Este punto de no retorno es porque el dictador Nicolás Maduro está básicamente catalogando a 20 Venezuela, el partido de María 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 Machado y principal opositor del país y quien ganó con 95% de las primarias y cuyos votantes fueron casi 2 millones y medio y lo está tildando de un movimiento que esparce el temor. Esto, por supuesto, hace simplemente eco de lo que ya habíamos visto en los tiempos atrás con Leopoldo López, a quien había sido acusado también de esparcir el temor y simplemente esta es la jugada que puede hacer el régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque saben que queda todavía en la posibilidad de que María Corina Machado pueda movilizar o no a las personas el artículo 350 de la Constitución y por supuesto que ahí se iría al piso todo lo que el régimen de Nicolás Maduro ha estado tratando de construir con mucha dificultad, pero por ahora hay quienes creen también de que ella podría ser una mala influencia para un Manuel Rosales. Hemos visto que Enrique Capriles, que no sabemos ya si él es un alacrán o no, porque sabemos, todo el mundo le tenía mucho aprecio, le tiene mucho aprecio de cuando él fue. Algunos dicen que él no defendió bien, él se midió dos veces, ¿verdad? Él perdió por un porciento, dos porciento y bueno, algunos creen que él, en su calidad de tanto egocentrismo que tiene, al igual que dicen que María Corina lo tiene, este solamente habló de María Corina. Dice, no se trata ya de ella, a quien también está inhabilitada, etcétera, trató de ser un poco como de limpiar un poco el asunto y darle un poquito de potabilidad a un Manuel Rosales. Esto todo el mundo lo ha dicho. María Corina, por supuesto que es la figura del momento, dijo, pero no la dejaron inscribirse. Cuando él dice la figura del momento, él mismo quiere desacreditar un poco a María Corina Machado, como diciendo, oye, este es tu momento por ahora. Pero tanta es la rabia que podría tener Capriles que parece que en algo tiene razón, pero en algo también hay que leerle entre líneas. Ahora mismo, por ejemplo, la mayoría de los partidarios de Nicolás Maduro son de su propio gremio, de un círculo bastante cerrado. Este señor busca un tercer mandato de seis años y él pudo, más que nada, registrar oficialmente su candidatura en las próximas elecciones sin darle ningún tipo de oportunidad a la oposición. Manuel Rosales está también entre que por qué no lo dejaron. No hay una explicación hasta ahora, pero por qué no lo dejaron o por qué no dejaron que Corina Lloris entrara. ¿Por qué sí lo hicieron? Es obvio que tuvieron alguna facilidad del régimen. De lo contrario, también podría ser parte de lo que más adelante podamos ver si es que María Corina Machado lo puede o no cambiar. Así que se sabe que básicamente María Corina Machado, se habla de su sustituta primero también, esta Corina Lloris, que fueron excluidos por el régimen y que no la dejaron registrarse. Los expertos en política de Venezuela dicen que esto es parte de un esfuerzo concertado para que el régimen pueda bloquear la política y a todos los opositores que se esperaban. Ahora hay muchas dudas, la gente realmente no sabe qué hacer, no saben si ir por Manuel Rosales o ir por otro o simplemente votar en contra de Nicolás Maduro, pero es allí donde se requiere entonces la guía de María Corina Machado. Una guía que no podría darse vía telefónica, una guía que no sería suficiente con una llamada. Así como hemos visto a Juan Guaidó que tuvo que irse para los Estados Unidos, desde allá no hay tanta fuerza como cuando ella está aquí arriesgándose. Pero ya el expresidente Iván Duque dijo que era probable que en los próximos días o incluso en esta próxima semana podrían dar una especie de detención. Recordemos que con Juan Guaidó no se atrevían porque era el presidente de una asamblea nacional. De todas maneras, había sido elegido, ratificado por el régimen de todas formas. Claro, cuando Juan Guaidó se convierte en el presidente interino, ya eso no lo reconocía el régimen de Nicolás Maduro, pero un artículo de la Constitución hacía que esto pudiese tener algo de validez y Estados Unidos se agarró de eso. Entonces ellos no se atrevieron en ningún momento a hacer nada. ¿Qué sucede? Ahora hay bastantes personas haciendo lobby para evitar que Nicolás Maduro se atreva a detener a María Corián Machado. No sería ni siquiera el mismo Nicolás Maduro, sino que se estaría encargando un Jorge Rodríguez y un Diosdado Cabello para poder hacer esta detención. Recordemos que Nicolás Maduro ahora se está haciendo la víctima diciendo que Estados Unidos no ha hecho ningún tipo de comentario con lo que él mismo ha estado inventando que le sucedió en el parque ayer después de inscribirse en el CNE. Todo esto forma parte de una especie de bombardeo de información para que la gente esté hablando de Corina Iori, de María Corina Machado, Tarek William Zapp, que si vente Venezuela, ahora es un grupo que esparce el temor y que ahora vienen con una ley también que ya la habían pensado hace dos, tres días atrás cuando vieron que María Corina Machado había elegido a la doctora Corina Iori y cuando vieron que tuvo demasiada simpatía, así no se lo esperaban y tuvieron enseguida que inventar algo que es una ley para evitar supuestamente organizaciones como lo que llaman Nicolás Maduro a 20 Venezuela. Lo mismo pasaba con el partido de Leopoldo López y esta es la manera que ellos lo hacen de una forma descarada. Manuel Rosales, nadie puede todavía saber la garantía que pudiese tener él aunque él cambiara, aunque le hicieran un lavado, ¿verdad? Y todo y completamente él fuera antichavista 100%, habría que ver cuánto dinero no hay de por medio, cuánto dinero no hay a la gente alrededor de por medio, cuántos favores hay por delante o qué cantidad de cuestiones ha tenido que arriesgar ese señor para tener, por supuesto, de parte de Nicolás Maduro que Maduro pueda tener una garantía de que éste no lo vaya a traicionar. Recordemos que estas cosas ocurren y Nicolás Maduro no hace nada de esto sin tener algún tipo de situación controlada. Mientras tanto, María Corina Machado podría estar, tener que escapar en las próximas horas. Ella le habían dicho que tenía que salir del país. Ahora, básicamente, al igual que a Juan Guaidó, preguntaron ¿por qué no detienes a Juan Guaidó si ha cometido delito? Y Tarek Williamson no supo qué responder. Eso se lo hicieron en una entrevista de CNN de Argentina hace unos años atrás. Ahora, es lo mismo si ella estaba supuestamente vinculado con un tipo que básicamente tenía un plan según ellos. Entonces, por supuesto, si por menos, por muchísimo menos, se llevaron a Rocío San Miguel. Entonces, a María Corina Machado, claro, quieren ver cómo la debilitan, cómo comienzan a decir, ah, por culpa de María Corina Machado no tenemos a alguien, no tenemos a esta persona. Entonces, comienza a bajar un poco esto, ¿verdad? Y la gente comienza, pero quienes están haciendo eso son parte del régimen de Nicolás Maduro. Son ellos los que quieren estar dando falsas esperanzas o son aquellos que quieren que uno no mantenga la esperanza, mejor dicho. Y entre eso se encuentra un Enrique Capriles, que qué casualidad, como buen posible Alacrán o por buen no fanático de María Corina Machado, que no lo vimos nunca con ella, básicamente. Entonces, qué casualidad que viene él a hacer toda una historia en redes y que los venezolanos quieren votar y elegir una alternancia, un cambio y que esto no es una competencia por el liderazgo opositor. Eso es un error. María Corina Machado, por supuesto, que es la figura del momento. No, María Corina Machado es la ganadora y la líder de la oposición en este momento. Pero, como él dice, el tema es qué hacer. Maduro siempre trata de dividirnos. En eso estaría de acuerdo tanto María Corina Machado como Capriles. El asunto es que hay que defender a María Corina Machado, pero también hay que saber cuáles van a ser los próximos movimientos. Estados Unidos estaría tratando de realizar, a través de algún tipo de lobby, algo de esto. Ya ellos han estado inmensamente profundos, que hemos emitido en este tipo de plan, ¿verdad? El cual todavía no podemos decir más de cuatro cosas, pero parece que es inminente la detención de María Corina Machado para que Nicolás Maduro pueda perpetrarse en el poder. Díganos usted qué opina. Si usted llegó hasta aquí, le agradecemos un like, suscríbase en nuestro canal, se lo agradecemos mucho y déjenos aquí abajo sus comentarios. Así que díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.